Hablábamos de los problemas de nuestra gente, que encontrás acá nomás, desde el obelisco a 5 minutos, 10, 15, media hora, y en todo el país. Problemas muy grandes, problemas que tienen que ver con la inseguridad, muchísimas veces relacionadas al narcotráfico. Y la semana pasada me tocó estar con la querida gente de allí, del barrio Las Antenas, en Virrey del Pino, en La Matanza. Un barrio de gente humilde, gente que no quiere que el narco entre, no quiere para nada que esto ocurra, porque sabe cuáles son las consecuencias de que esto ocurra. Cuando llegan después no salen más, toman allí una casa, usan esa casa como búnker, empiezan a usar a los pibes del barrio para vender droga, los meten en esa vida espantosa, de la dependencia por esas porquerías que fuman o piren, y crean soldaditos. Es espantoso. Y allí, la semana pasada, me encontré con un grupo de mujeres que ya no hay palabras para decir lo valientes que son. No dan la cara, porque por supuesto no dan la cara, porque es peligrosísimo lo que están haciendo. Pero, como yo decía, y lo hablaba con el curita de la zona, con el padre Raúl, se tapan para que las reconozcan, se tapan la cara para que sepamos de quién se trata, en el sentido, no del documento de identidad, de la identificación, sino justamente de la lucha que llevan adelante. Son las mujeres que se tapan la cara que están pidiendo desesperadamente ayuda. Por supuesto, los medios, bueno, estamos a veces un determinado tiempo en un determinado tema y después, bueno, la realidad nos va llevando a otros lados. Pero yo les prometí que iba a tratar de estar en la manera que puedan, porque no hay que dejarlas solas. Estamos comunicados con una de ellas, a la que vamos a llamar Marta, simplemente. Para que nos cuente cómo han pasado el fin de semana, cómo han pasado el lunes. Porque, aclaro, para los que nos están escuchando, algunos pueden decir, bueno, que las proteja la policía. La policía está del otro lado en esta historia. La policía está del lado de los malos. Porque no pueden crearse estos barrios vinculados al narcotráfico si la policía no hace la vista gorda. Por eso, por eso es peligroso. Por eso es complicado. Por eso hay que estar muy cerca de esta gente. Y hay que darle otro sistema de seguridad. Ellas están reclamando gendarmería, que ha funcionado realmente en otros lados. Y que este barrio necesita urgentemente. Insisto, vamos a llamar Marta, no se llama así, pero simplemente como para tener un nombre con quien charlar. ¿Cómo va? Buen día. Buenos días. Bien, 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 bien. Bueno, querida amiga, ¿cómo han pasado el fin de semana? Contame. Y este lunes. No te escucho bien, a ver, a ver si te podemos... No te escucho bien, a ver. Es un desdelo, un desdelo. Sin dormir. Sí, tengo un problema muy serio en escucharte. No sé si te podés mover, a ver si podemos mejorar la comunicación, porque no te escucho nada, no te entiendo nada. A ver si podés moverte un poquito en un lugar donde haya un poquito más de conexión. A ver, ahora. Hola. A ver, vamos a probar ahora. Hola. Sí, 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 contame, contame. A ver, contame cómo pasaron el fin de semana. ¿Sigaron? Un encadario esperando que lleguen, porque estábamos esperando que lleguen, con el miedo, con nuestra familia, nuestros maridos haciendo guardia, esperando que lleguen los malos, ¿entendría? Y llegaron. ¿Sigaron? Sí, porque estuvieron autos, matos dando vueltas, tirando tiros de media cuadra, o sea, una cuadra, y tirando para cualquier lado. Pero al barrio no les permitieron entrar. A una cuadra del barrio tiraron, amedrentando, como la vez pasada, con amedronizadoras. No, la vez pasada entraron a barrios. Por eso, pero digo, volvieron a usar armas para amedrentar. Sí, 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 volvieron a tirar desde una cuadra. Estar así, en desvelo, en desvelo por todo. ¿Eso a qué hora fue? ¿A qué hora fue, más o menos? ¿A qué hora fue? Y acá es cuando cae la noche, no tenés horario. No hay horario, puede ser a cualquier hora. Seguro, yo cuando eso cuero, tenés miedo por todo. ¿No les pusieron gendarmería? O sea, la seguridad sigue siendo nula. Sí, ayer, o antes de ayer, no sabía, pero estuvo gendarmería. ¿Estuvo gendarmería? Sí, estuvo caminando, ando caminando, pero no dentro de la rienda, por fuera. Pero al menos está, y queda tranquilo, y está dentro de todo. ¿Y ellos le dicen que la gendarmería se va a quedar, o solamente fue algo circunstancial? No, no sabemos, a nosotros no dicen nada. No, no les dicen. No, no, no se acerque, no dicen nada. No, no se acerque, no dicen nada. ¿Los comedores volvieron a funcionar? ¿O siguen sin funcionar? No, 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 no van a funcionar. No, no, no entra mercadería, no hay nada, no tenemos nada. La parrillita no puede funcionar, los comedores tampoco. Hay gente que no tiene para comer, no puede salir a cartas muertes, también no tienen miedo. Vos lo viviste, dices que lo quiero. Totalmente, sí. Pero todavía no hay nada, y la gente no sale. Es una manera de presión, los tienen encerrados, los tienen encerrados. Raúl, ahí te está escuchando Marta, pregúntale por favor. Marta, vos sabés que te escucho y bueno, en principio básicamente y rápidamente te digo que es en el parte del arma. Ustedes son presos, presos de esta gente y la policía no hace nada. Digo, vos decías recién que, bueno, se ha cerrado el comedor de la parroquia donde comían 130 familias, prenden fuego, hacen barricadas para que no ingresen y siguen viviendo, sobre todo las noches, con miedo. Me imagino que el estado de desesperación que deben vivir cada día es mayor. Digo, me imagino tampoco que no deben saber a quién acudir, ¿cómo se puede vivir así, no? No se puede vivir, es miedo. Es miedo porque ellas se quedan teniendo a esta persona, a ella muy, a él que lo trajo. Él hizo inteligencia y sabe quién es donde todos trabajamos, entonces hasta el miedo de ir a tu trabajo. Tienes mucha gente que no va a trabajar, que se quiera a criar la casa, pero querés que salir porque nunca va a dar de cara. Y estamos al punto de que nadie nos va a dejar mal. Nadie, no podemos ir a trabajar, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Estamos encerrados a todo, en el círculo y decir, por favor. Y se terminó terminando, es distinto, pero no sabemos cuántos días van a estar ellos. O sea, no entran al barrio. Igual ellos que hay en el barrio no están, no están, pero no les vamos a remitir que te entren. El miedo cada día es peor, cada día es peor. Ahora, Marta, uno supone que ante esta escena trágica que vos contás, y que insisto, yo conozco, por eso no es que le tengo que creer o no creer, porque yo estuve ahí con ustedes y sé que todo esto que estás diciendo es verdad, estuve ahí con ustedes. Ahora, ante semejante situación, y han pasado ya varios días, la municipalidad, por ejemplo, ¿no está codo a codo con ustedes? ¿No está ahí adentro con ustedes, luchando con ustedes, defendiéndolas? ¿Nada? No, no. Por eso que ese día no se acercó a ninguno de los referentes. Nadie. Le pedimos fuerza a otra ayuda, pero como sabemos que a todo el Criquimón de Espinoza, él también nos amenazó a todos. Entonces, no, no podemos contar con ellos tan poco, porque... Cuando los amenazan, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Cuál es la amenaza? ¿Les va a sacar los planes, no? ¿Les va a dar alimento para los comedores? ¿Cuál es la amenaza? No, alimento yo no los voy a sacar, así que no... No, yo no les daba antes. No. A los referentes, no sé. La verdad que no sé lo que les dirá. Pero para toda la gente, hoy tienen miedo. Todos los que cobramos planes no sabemos si hoy cobramos, si nos van a depositar. Ahí está. No sabemos, no sabemos, no sabemos por qué nos pueden llevar a nosotros presos y no sabemos el por qué. Por defender al barrio, no. Por defender al barrio, no llevar presos, ni siquiera me llevan. Pero no voy a dejar que se arruine mi hijo. No voy a dejar que se arruine mi sobrino. No voy a permitir que estemos un saldodito más de esta gente. Es mi miedo total. Y cada día es peor. Es saber, ¿por qué contamos? Porque no sabemos a quién pedirle. No pedimos que vaya a darle. Porque ya nos dimos cuenta que él no va a bajar. Pero si tiene tanta complicidad, como nos dicen, que no baje, pero que ayude. Y si no, otro político. El que sea, el que sea nosotros vamos a estar acá, porque las votaciones a ellos se les vienen encima. Cuando se les venga encima con el barrio, no nos vamos a dejar entrar tampoco. Estoy con los referentes, que no van a entrar. Porque hoy le necesitamos. Y no viene ninguno. No viene ninguno. Y necesitamos que hoy esté de acuerdo. Que hoy nos den una solución. No nos están dando. Y cada día es peor. Todos tenemos miedo. No podemos trabajar. No podemos trabajar. No podemos comer. El comedor si no funciona. Los chicos no comen. Y no hay chicos ya. De la barrio están tratando a todas las mamás. Estamos tratando de sacar a todos los chicos, porque cada día es peor. Yo conozco, cuando con un arsenal como tiene estas personas. Acá no. Acá las madres tenían que salir con palos, con piedras. Y no contamos con nada. Yo no me animaría a usar un arma y tirarle a cualquiera. Yo no lo haría. No lo haría, pero por mi hijo se mata a cualquiera. A cualquiera. Pero antes de hacer eso me van a matar a mí. Porque estas personas cuentan con mujeres. Que estuvieron caminando. Que estuvieron caminando. Y observando todo el lugar. Nos miran a todas las madres. Nosotros mismos estuvieron ese día ahí con nosotros. Que venían de otros barrios a apoyarnos. No lo sabíamos. Pero ya tenemos demasiado miedo. Esto es mucho, amiga. No sé. No sé. Amiga, no sé qué decirte porque es desgarrado. No, no, no. Pero vamos a hacer todo lo posible por seguir estando cerca de ustedes. Y seguir abriendo los micrófonos y prendiendo las cámaras para estar cerca, ¿no? Como se los dije ese día a todas ustedes. Entonces, es emocionante lo que hacen y es un camino el denunciar. Porque si uno no denuncia, no habla, te domina más fácil, ¿no? Ellos le tienen miedo cuando todo se hace público y se hace viral. Y lo que tenemos que lograr entre todos es no dejar al barrio Las Antenas solo y olvidar este tema. Así que yo te mando un beso y sabés que contás conmigo. No, yo no sé. Quiero agregar que intenté hacer lo mismo en otros barrios cercanos. Otro en la Villa Santa Feba. Que tengo familiares ahí. Y también intento hacer todo el día sábado. Eso, ¿a cuánto está de ahí de Las Antenas? Está en Ruta 3, ahora Ruta 3 es para unas 20 cuadras. Es otra villa. Es otra villa. ¿Cómo se llama ese barrio que dijiste? Santos Vega. Santos Vega. Dale, seguimos en contacto. Te mando un beso grande. Gracias. Abrazo fuerte. Bueno, ahí ya escuchábamos a esta madre. ¿Qué más se puede agregar, querido Raúl? No, no, no. Yo te digo la verdad. Sí, te parte al medio. Lo sé, lo sé. Pero por eso a mí me gusta la posibilidad que tenemos aquí en el programa de poder escuchar un ratito más. La televisión, insisto, no es que la televisión es mala, que el periodismo televisivo es malo. No, está más acotada, obviamente. Es más acotado, todo es mucho más rápido, todo tiene un ritmo distinto. Y entonces uno puede contar el tema, extractar algunas frases. Y acá la radio nos da la posibilidad de escuchar un poco más. Es desgarrador lo que acabas de escuchar. No, es terrible. Es desgarrador lo que está tratando, sin lugar a dudas, porque en parte la comunicación no era buena, pero en otra parte estamos escuchando a una persona que está tratando de distorsionar su voz para que no la reconozca. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es desesperante por la situación que está pasando esta chica y todas esas chicas, todas esas madres, que están luchando contra un dinosaurio difícil de combatir, porque no solamente son los barcos y todo su poder, sino que encima los aliados, los socios, los cómplices, usan uniforme.